Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy el vídeo es un unboxing Para mí es muy especial este unboxing Porque un suscriptor se puso en contacto conmigo a través de un email Un suscriptor que hace señuelos artesanales Y me dijo que quería enviarme unos cuantos señuelos para que los probara Y me hizo mucha ilusión Y le dije que sí, evidentemente Ya tengo el paquete aquí Todavía no lo he abierto Y quería abrirlo con todos vosotros Vamos allá Son señuelos de Rock Fishing, como me comentó Vamos a ver el primero Un minnow Color natural, color verde Con el babero bastante grande Muy bonito No sé el peso, pero creo que rondará los 4 gramos y medio Más o menos Guapísimo Luego otro Con los colores más llamativos Color amarillo, blanco y naranjita en la barriga Un minnow también, como el anterior Guapísimo Luego este de aquí Que supongo que es un paseante de superficie Por el peso y la densidad Tengo que probarlo todavía Pero intuyo que es pasante de superficie Color rosita Muy guapo también Otro minnow Otro minnow Otro minnow también Natural Color natural Color turquesa Verdoso Clarito Y plateado Guapísimo también Otro minnow Vale, estos son pasantes hundidos Mirad este que pasada Color sardina Qué pasada De señuelos Súper realistas Con los ojitos Muy muy bien hechos Aquí otro más Color azulito Con puntitos Otro paseante hundido Qué ganas de ir a probarlos Y otro paseante hundido También color natural Los acabados son una locura Están muy muy bien hechos Y son artesanales Qué ilusión Recibir este paquete De verdad Os lo agradezco a todos Porque esto es un logro de todos Por el apoyo que recibo En todos los vídeos El canal está creciendo Súper rápido Y esto es Gracias a todos vosotros Bueno Pues me ha mandado Tres paseantes hundidos Tres minos Y un paseante de superficie Una auténtica pasada Ahora os enseño Están muy muy bien hechos Perfectamente Todos los acabados La pintura Muchas gracias Al suscriptor Por el envío De momento Quiere seguir en el anonimato No quiere que diga el nombre Así que yo lo respeto Te agradezco de corazón Que me hayas enviado estos señuelos Les daré buen uso Te lo puedo asegurar Y ya Haré algún vídeo Con los señuelos De De este suscriptor Os mando un saludo a todos Espero que os guste el vídeo Si queréis dar apoyo al canal Os lo agradezco Si no estáis suscritos Suscribiros Dadle un buen like Y nos vemos en la orilla pescando Chao 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 ¡Gracias!